Vamos a voltear tu lado y llegar hasta el cielo Mientras vas deslizando tu cuerpo entre tu pelo Que no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Contigo para ver Por favor no te vayas, no te vayas Dame otra vez Quiero dibujarte en un espacio Donde el tiempo separe y saber que tu abrazo Quiero mirarte la mano, un poquito para levantarnos y volvemos a caer Desde antes poco, cada día Tú eres que entrar a mis mañanas, yo para la alegría O solo despertarme y tenerte a mi lado Como me sobras la felicidad Este es amor Amor de verdad Este es amor Amor de verdad Ahora me siento libre, estoy en el momento perfecto Para la noche de dormir, no te quiero y llego por la flor Así que no te vayas, no te vayas Soñete contigo para ver Por favor no te vayas, no te vayas 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 Quiero dibujarte en un espacio Donde el tiempo separe y saber que tu abrazo Quiero mirarte la mano, un poquito para levantarnos y volvemos a caer Tú eres que te pongo toda la mía Tú eres que entrar a mis mañanas, yo para la alegría Posso no despertarme y tenerte a mi lado Como me sobras la felicidad Este es amor Amor de verdad Este es amor Amor de verdad Quiero dibujarte en un espacio Donde el tiempo separe y saber que tu abrazo Las niñas del hermano juntos van a levantarnos y volvemos a caer. Me sentes poco tan a día, me sento tan a mis doñas, no tan alegría. Solo despertarme y tenerte a mi lado, me sobra hasta resistir. Ya noaskaba.